Resumen semanal Cumplimos otro hito electoral. A través del Instituto Geográfico Militar, iniciamos la impresión de papeletas electorales para las elecciones generales 2025. Promovemos el voto informado. Nuestras autoridades designaron a los cinco integrantes del Comité Nacional de Ecuador Debate 2025. Organizamos procesos incluyentes. Aprobamos el inicio del periodo electoral y el calendario para la elección de las autoridades del Cantón Sevilla Don Bosco en Morona, Santiago. Garantizamos la transparencia. Delegados de organizaciones políticas validaron la papeleta electoral de binomio presidencial y la papeleta de asambleístas por el exterior. El dato electoral. A partir de lunes 2 de diciembre, iniciarán las capacitaciones obligatorias para los miembros de las juntas receptoras del voto. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide.